Me tocó estar aquí en Marchiquita, recorrimos todos los pueblos con una gran participación de la ciudadanía, una elección legislativa y con un respaldo popular enorme para la gestión del intendente Paredes y para Martín Isaurralde, que fue uno de los índices más altos de la provincia de Buenos Aires, aquí en Marchiquita, lo cual nos pone muy felices y nos da muchas ganas de seguir trabajando. La gente participa, es la segunda vez que tenemos primaria en la historia argentina, con más cambios aún por la forma de votar, por los padrones troquelados y por un montón de cambios que hacen la transparencia de la elección. Así que bueno, se ha votado en toda la provincia, ha habido resultados disímiles, con una prioridad sobre las realidades locales. La verdad que se ha visto mucho la gestión de cada intendente en cada distrito y esto es bueno, es bueno porque marca quién está realmente atendiendo la agenda del pueblo y de la gente. Siempre las elecciones legislativas son elecciones de medio término, no son elecciones ejecutivas y allí también se marca mucho a quién escucha más y menos a los ciudadanos y quién está en la agenda de la gente, con los problemas cotidianos sobre todo. Así que a mí me pone muy feliz que aquí en Marchiquita, el equipo lindamente pare, dice que se han sacado más de 2.000 votos de diferencia y seguiremos trabajando en la agenda de Marchiquita. La campaña es la misma de ahora, hay que seguir trabajando fuertemente, el lunes se va a estar inaugurando el Estadio Santa Clara del Mar. La mejor campaña y la única que sabemos es trabajar, trabajar por los ciudadanos, trabajar por los vecinos de Marchiquita, trabajar por los vecinos de la provincia, de la Argentina. Esta es la campaña que vamos a hacer, trabajar, trabajar fuertemente y bueno, y con mucho respeto por los militantes nuestros que han hecho un gran trabajo y lo van a seguir haciendo. Agradecer a los independientes que nos han acompañado y decirles que nos sigan acompañando y a los muchos radicales que también nos votan con todo el respeto que nos sigan acompañando, que vamos a seguir haciendo grande a Marchiquita. Las conformaciones de los frentes, en nuestro caso sí, en lo local teníamos la lista 2, histórica del Partido Justicialista y hacia arriba el Frente para la Victoria, ¿no? Pero bueno, es la conformación de los frentes es lo que hace y también después del 2001 el radicalismo quedó fragmentado en 2 o 3 frentes también, así que... Pero bueno, para eso están las pasos, para ordenar y para ir de cara a octubre ya definiendo los concejales que representarán a los ciudadanos, los diputados y senadores provinciales y los diputados nacionales. Sergio es un intendente de Tigre, un hombre joven y al igual que Martín y Saurralde, por eso han estado tan parejos, porque son dos jóvenes intendentes de mi edad y la verdad que han hecho una gran gestión cada uno en su distrito. Así que la verdad que uno en la zona norte y el otro en la zona sur, y por eso han estado tan parejos, ¿no? Y cada uno también, después los intendentes han ayudado a cada uno de los dos a traccionar los votos. Y si me preguntabas a mí en el 97 cuando fui concejal que en una elección legislativa íbamos a sacar 16 puntos de diferencia al segundo, la verdad que era impensado. Pero bueno, son muchos años de trabajo, 10 años de gestión y vamos a seguir en este camino. Bueno, le quiero agradecer sobre todo la gran participación a los jóvenes. A los jóvenes que han votado por primera vez, que se acercaron, que se acercaron a ser fiscales, que participaron, a los de todos los partidos, a los de todos. Porque el futuro de Mar Chiquita está en ellos, están los pibes, están los jóvenes y vamos a seguir trabajando por ellos.